5 Se va al power stage, el motor es en punta Sale, izquierda, 2 menos menos 2 menos menos, ro ro 10, 50 Izquierda, 2 menos, entre piedra 2 menos, entre piedra, tranqui Baja para derecha, 2, larga la chapa Baja para derecha, 2, larga la chapa Ojo barro, te saca Ahora sí pisalo, 50, baja más 50, baja más 150 más 150, loma y 10 Derecha, 2 menos, ojo Loma y 10, derecha, 2 menos, ojo Pasá y frena, eh Bien Y meté primera para arriba Sale, derecha, 2 Vamos, guacho Bien loco 50, es izquierda y derecha, 2 menos Y nos vamos a los galpones Seguí en primera Bien loco Izquierda cae de 2 Bajo las piedras Nos vamos a galpón Galpón Izquierda, 2 menos Baja Pino Vamos arriba Baja Pino 50 más A los 50 Baja con Derecha, izquierda, 2 menos Está escondida la izquierda Ojo, cambio de camino Vamos, Oscar Bien, guacho Dale a fondo ahora, eh 300 300 baja a fondo Y puente visto a fondo Y sigue a fondo Bien, guacho Sigue a fondo Aquí va el pocito Bien Visto puente a fondo Visto puente a fondo No aflojes mi loco 200 A los 200 Loma a fondo Y cortá para llegar a la puna izquierda 2 Bueno, 1 Loma a fondo Y cortá después Bien Sigue a fondo 300 Sube Loma a largo a fondo Loma a largo a fondo No me aflojes, eh Bien, guacho Eso Sigue a fondo Sigue a fondo Yo te aviso Sigue a fondo Dale a fondo Fondo, fondo Y en el árbol Cortá para izquierda 3 menos Dale a fondo Cuando veas Eso 400 Casa y 100 Derecha de 2 Cambio de camino Cada vez nos queda menos, eh Vamos arriba, guacho Mierda Oscar Vamos arriba Casi 100 Derecha de 2 Cambio de camino 200 más Imponente, guacho 200 Sube a fondo Sube a fondo Y cortá para derecha Derecha de 2 Menos Dejate de pista Veniste para el rally Que tenés futuro, guacho Derecha de 2 Menos Y a los 5 Derecha de 1 Entra pista Vamos arriba Ojo, no pasarse Imponente Bien, guacho 100 Ojo, salto a fondo Ponelo limpia más rápido Vamos a fondo Fundo de salto Fundo de salto Bien, carajo Y 100 Izquierda Con retoma Hacelo bien tranquilo No me quiero parar acá, eh Bien tranquilo Eso, eso Bien A pat A pat Dijo mi amigo paraguayo A pat Vamos ahora Pice, pice Que la tiro Y derecha de 1 Con retome Y entramos a la pista Esto vos te gusta Cada vez nos queda menos Y cada vez nos queda menos Izquierda de 2 Larga Izquierda de 2 Larga Y 50 Derecha de 2 Abriste y cerrate Derecha de 2 Vamos arriba Cada vez nos queda menos Bien, pistero Carajo Cuide la cuerda Que viene todo Cuide la cuerda Se viene el final Señores Se viene el final Para motores en punta Gran carrera La tuya guacho Derecha de 2 Sale con izquierda Con retome de 1 Vamos arriba Cuide la pista Cuide, cuide Cuide la pista Eso 50 Izquierda y derecha de 1 Y entramos a la tierra Izquierda Y derecha de 1 Entramos a la pista Tranquila en la entrada Diego, pice 50 Izquierda entregó más Izquierda entregó más Dos más 150 más A los 150 Y cierro la hoja Nos quedan pocos Abriste, pare Izquierda de 1 Ojo barro Abriste, pare Izquierda de 1 Ojo barro A los 100 A los 100 Derecha de 1 Y vamos terminando Carajo, eh Derecha de 1 Gran carrera Vamos arriba Poco tarde Poco tarde Poco tarde Raz Poco tarde Un saludo a todo el equipo A todo el equipo A todo el equipo A Capel Un saludo al Negro Bota Gracias por todo negrito Un saludo al Coco Por los cascos Saludo a mi amigo Y Gacela Por el cumpleaños A toda la familia Gracias Rorro Gracias por este Segundo puesto Imponente Guacho, eh Vamos Vamos Bien loco Vamos arriba Que termina Bien Guacho Campañones Carrero Los tuyos Vamos Bien carajo Bien guacho